Esta firma del Ministro de Ambiente y mi firma lo que hace es congelar más de 400 mil hectáreas para que aquí no se pueda hacer ningún tipo de minería. Y es el paso previo para aumentar toda esta zona en materia de reserva, de zona protegida. Ahora, recibimos, y en este momento hay algo más de 380 mil hectáreas de zona protegida y vamos a entregar más de 900 mil, casi un millón. O sea que más del doble de las hectáreas protegidas en la Sierra Nevada. ¿Para qué? Para que continúe siendo Sierra Nevada de Santa Marta. Porque si seguimos destruyendo el medio ambiente, si seguimos destruyendo nuestras fuentes de agua y si sigue aumentando el clima, la Sierra Nevada dejará de ser nevada. Por eso nos complace muchísimo haber hecho esta ceremonia y este evento en presencia del Príncipe de Mónaco que ha sido un gran defensor del medio ambiente, un gran soporte para Colombia y para el mundo entero de todas las causas que buscan que se preserve nuestro planeta. Es muy poco lo que puedo agregar, salvo felicitarlo, señor presidente, por esta decisión tan increíble de ampliar las áreas protegidas de la Sierra Nevada. Es un gesto maravilloso que estoy seguro no solo será importante para el país y para esta región del país, sino un magnífico ejemplo a seguir por parte de otros países. Por eso lo felicito y le agradezco por traernos a todos a este lugar tan hermoso, sagrado, sagrado, a esta tierra santa que goza de una extraordinaria belleza natural. O sea que muchísimas gracias, señor presidente.